Yo les he contado que los colombianos celebran mucho la cultura dominicana y pasa en todos los aspectos. Me encuentro en la Universidad del Bosque, una de las universidades más prestigiosas de este ciudad o de este país en general y este semestre se lo dedican a la República Dominicana, a nuestra cultura, a nuestra alegría porque eso es lo que somos los dominicanos, pero también a esa parte académica que tiene que ver las universidades. Acompáñenme para acá ver qué encontramos en este bonito encuentro que se celebra la dominicanidad en esta prestigiosa Universidad del Bosque acá en Bogotá. Sin lugar a dudas que los dominicanos y los colombianos hay una hermandad poderosa y que cada día se manifiesta en todos los aspectos. Aquí estoy con el vicerector de la Universidad del Bosque, don Juan Pablo Salcedo, quien nos va, quiero que nos cuente un poquito qué le parece que la Universidad del Bosque pues tenga esta iniciativa desde el área de relaciones internacionales y que nos eleve la dominicanidad. Yo como dominicana estoy muy feliz y sé que es lo que nos ven allá en la isla también. Muchas gracias, nombre dominicano. Bueno, muy contentos la verdad de recibir a la República Dominicana en esta semana internacional. Para nosotros es un honor, creo que somos dos países hermanos, como nos comentaba ahora el señor embajador. Siempre ha habido mucha cercanía y para nosotros es un gusto poder conocer más de cerca la cultura, las maneras de vivir y también los ámbitos académicos, las oportunidades de intercambio, entre otras, que tenemos entre nuestros países. Así es. ¿Ha ido a Dominicana usted? No, desgraciadamente no. Ah, no, no tengo que ir. Eso estaba hablando ahora, sí, tengo que ir, tengo que conocer. Allá hay cosas, sé que hay cosas muy especiales en muchos temas, aparte de lo que uno conoce de las playas, la comida, la música, hay escenarios académicos interesantes. Creo que valdrá la pena para nosotros conocer y espero conocer pronto a la República Dominicana. En esa distancia que usted habla de las cosas que se pueden hacer, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención que puede ser como el mayor esfuerzo entre la Universidad del Bosque y nuestra, digamos, esa amplia cultura académica de la que usted menciona? ¿Puede decirme algo que le ha llamado la atención y que pueda compartir con nosotros? A mí me parece interesante y de pronto por mi área, que soy más de la creación, las posibilidades de intercambio en general en todas las áreas académicas, que los estudiantes se conozcan y también que entiendan las relaciones que hay de lo que estudian con las culturas y los contextos en los que trabajan y que entiendan que ambos escenarios son posibilidades de desarrollo futuro para el ejercicio profesional, pues porque con estos temas del Internet, todo lo que nos ha enseñado, la pandemia que es a podernos comunicar de maneras más abiertas por medios digitales, aparte de visitar, está el poder establecer relaciones de futuro para poder intercambiar conocimientos que creo que es de lo que se trata en las universidades. La movilidad, la movilidad tanto de docentes como de docentes y de estudiantes, ¿no? Creo que ese es el futuro, el presente y el futuro de las universidades, sobre todo en América Latina. Sí, hay que promover distintos tipos de movilidad, la movilidad física, pero también la movilidad digital, porque no todos los estudiantes van a tener las mismas posibilidades de acercarse y sin embargo conocerse siempre va a ser una posibilidad de desarrollo profesional para más adelante para todos estos estudiantes. Pues don Juan Pablo, muchas gracias en nombre de República Dominicana por celebrar la dominicanidad acá en la Universidad del Bosque. Yo estoy muy feliz en lo particular y lo tengo que decir públicamente y que vengan muchas más celebraciones, que ahora sea allá en Dominicana alguna celebración de las universidades con Colombia. Esta es la próxima. Pues sí, esperemos que sí, seguro estamos muy contentos de poder ir y de que ustedes estén acá, estamos felices, la verdad. El vice-rector de la Universidad del Bosque que hoy celebra, o esta semana, o más bien este semestre celebra la dominicanidad acá en su campus. Un hermoso evento donde estamos todos los dominicanos invitados y que habrá muchas sorpresas de la cultura dominicana acá en la Universidad del Bosque. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Permítanme saludar y agradecer a los directivos de la prestigiosa Universidad del Bosque que han tenido la cortesía de honrarnos con una semana dedicada a la República Dominicana. Saludos muy especiales para la rectora, la doctora María Clara Arrangel. Agradecidos de esta oportunidad para que los estudiantes universitarios de Colombia conozcan más sobre nuestro país. Debo decir que las relaciones diplomáticas entre Colombia y la República Dominicana se encuentran en su mejor momento. Debido, en primer lugar, a que contamos con dos presidentes jóvenes con fuertes convicciones democráticas que comparten una misma visión moderna e institucionalista del manejo del Estado. Este evento que se desarrolló el día de hoy en la Universidad del Bosque fue bastante fructífero para nosotros como estudiantes porque nos generó una perspectiva desde la geopolítica y las relaciones que ha generado República Dominicana en el país. Definitivamente este espacio es muy esperado para nosotros como estudiantes y los aprendizajes que se han generado. En ese sentido, esperamos que se vuelvan a desarrollar más actividades como estas para enriquecernos de todo lo aprendido en día. Así despedimos este evento donde la Universidad del Bosque celebra la dominicanidad, designando este semestre en honor a la cultura dominicana. Ya saben, esta relación dominico-colombiana cada vez es más poderosa en todos los aspectos y la academia no se queda por fuera. Esto fue Entacones TV para todos ustedes.